El Hospital La Fe de Valencia ha vuelto a abrir sus puertas a los que quieren ser residentes de diferentes disciplinas sanitarias, entre ellas la enfermería. Tienes que ver todos los hospitales y ver un poco lo que te ofrece cada hospital. Bueno, yo al haber hecho una residencia allá, pues creo que sé un poco lo que me interesa, lo que no, quizás lo que le puedo dar más importancia. No solamente ofrecemos formación en 46 especialidades de todas las titulaciones, sino que el nivel de actividad asistencial permite que el residente pueda cubrir aquí todos los objetivos docentes de su programa formativo. Tenemos una buena organización de la docencia, hay muchísimos profesionales implicados, no solamente los tutores de residentes, que son los primeros referentes, sino de todo el personal. Una de estas profesionales es Amparo Pedro, supervisora de la unidad de agudosis responsable de salud mental, un área multidisciplinar en la que se disponen de muchos recursos. Un centro llamado Museo, donde se tratan a crónicos, sus familiares, su relación social, cómo se encuentran y cómo tienen que gestionar el medio ambiente, cómo tienen que relacionarse con las familias cuando están en la calle. Luego tenemos una unidad de media larga estancia, también tenemos unidades de agudos dentro del hospital, del área del hospital, de trastornos de la conducta alimentaria, de infanto juvenil. Unidades, todas ellas por las que han pasado los tres residentes de enfermería en salud mental con los que cuenta el departamento. Además de enriquecerte a nivel laboral, te enriquece a nivel personal, que muy pocas especialidades ofrecen eso. Es una forma de ver la enfermería distinta, como se ve, pero en mi caso personal lo que más me gusta es infantil. Entonces, bueno, puedes rotar por la USMI, de salud mental infantil. A mí me gustan mucho los niños. Aunque este último año han habido cambios y los departamentos han asumido las unidades docentes. Cambios que han supuesto un pequeño trastorno para los residentes y los docentes, pero que se auguran positivos. Sí que es verdad que estos cambios han sido positivos porque estamos dando clase con los PIRES, los psicólogos clínicos, los MIREES, que son los médicos residentes. Esto hace que los residentes, yo creo que, se integren más en todas las actividades del hospital, se puedan beneficiar de todas las posibilidades que les ofrecemos. Así, en el caso de la enfermería, les quedan por delante dos años de residencia para formarse en la especialidad que han elegido.